Carla y Julia nos van a ayudar para saber cómo elegir la mascota ideal para tu casa. ¡Vamos! Chicos, pues han venido Carla y Julia, que son nuestras amigas de Facebook, para ayudarnos a elegir, ayudaros a elegir cuál es la mejor de las mascotas para vuestras casas. Es decir, la mascota que más se adecue a vuestra situación en particular. De todas las que hay y con una serie de preguntas, pues vamos a intentar enseñaros y enfocaros y guiaros en cuál sería la mejor elección para una mascota en casa. Y la primera de ellas es cuánto tiempo tenéis para dedicar a esa mascota. Si tenéis poco tiempo o mucho. ¿Los perros? ¿Vosotras qué creéis? ¿Que los perros llevan mucho cuidado o poco cuidado? Mucho. Mucho. Entonces, si tenemos mucho tiempo y les podemos dedicar también espacio, depende de qué perro, pero sobre todo tiempo y dedicación, entonces un compañero muy fiel es el perro. Pero el perro, aquí lo marcamos, que necesitamos mucho tiempo. Si no tenemos tanto tiempo, vamos a elegir todas las otras mascotas. ¿Y cuál puede ser la siguiente pregunta? Venga, de los que tenemos aquí, decirme, ¿qué animales dan guerra, entre comillas, con el pelo? O sea, ¿quiénes se les cae el pelo y tenemos que recoger el pelo? De los que veis aquí, ¿cuál? El gato. El gato tiene pelo, que todos lo sabemos. Venga, más. ¿Conejo un poco? El conejo también tiene pelo, a ver dónde le hemos dibujado. El conejo, ¿dónde le hemos dibujado? Debajo del pez. Debajo del pez. Aquí le tenemos. Venga, el conejo. Más, ¿quién nos da guerra con el pelo? El hurón, quizás. Sí, al hurón también es verdad que dos veces al año se le cae un poco el pelo. No mucho, pero también puede dar un poco de guerra con el pelo. ¿Y ponemos alguno más o no? No. La tercera de las preguntas sería si nos da repelús que tengan muchas patas. ¿Qué animal nos puede dar un poco de repelús? La araña. Bueno, pues esto, la araña, aquí la ponemos. Normalmente se suele tener en un terrario. Y bueno, es un animal que no interactúa mucho. Pues bueno, es una buena elección como mascota porque es muy fácil de cuidar. Otra pregunta. ¿Qué nivel de olor estás dispuesto a aguantar? ¿Cuál creéis que es el animal que peor huele de todos? El hurón. Sí. Hombre, los hurones tienen un olor un poco fuerte, pero también es verdad que se les opera para que no huelan mal. Y de los gatos, ¿qué me podéis decir? ¿Huelen bien o mal? Bueno. Depende, sí. Bueno, pues los gatos machos, cuando entran en celo, también huelen un montón. Por eso se recomienda castrarlos. De tal manera que hurón y gato, vamos a ponerlos así como un poco de tufillo, porque es verdad que huelen, aunque también es verdad que se les castra para que no tengan ese mal olor. ¿A vosotras os gustaría comprar ratas muertas para dar de comer a vuestra mascota? Bueno, si es para alimentarle y para que siga viviendo, pues sí. Pero lo que pasa es que daría un poco de asco, pero no quedaría otro remedio. Vale. Si te da asco, pues evidentemente habría que descortar a la serpiente, porque la serpiente come otras presas muertas. Y la siguiente pregunta sería, ¿te gustan los animales de sangre fría o de sangre caliente? Bueno, de sangre caliente tenemos todos los mamíferos y todas las aves, y de sangre fría tenemos a los reptiles, a los anfibios y a las tortugas. Si quieres que sea de sangre fría y quieres tener cierta interacción con ellos, entonces aquí tenemos a nuestra amiga la tortú. ¿Por qué? Porque con la tortuga más o menos sí que se puede interactuar con el paso del tiempo, las tortugas nos van a conocer, y son buenas mascotas porque no desprenden prácticamente olor. En función de la cola de la mascota, también podemos elegir unos animales u otros. Si hay mucha gente que sabéis que las colas ahí sin pelo les dan un poco de repelús. Entonces, bueno, pues quizás para esas personas las colas de los ratones y de las ratas sean un poco un motivo para poder descartarlo. Aunque yo siempre he dicho que las ratas son súper buenas mascotas, porque las ratas son muy inteligentes. Si quieres un animal que sea un roedor chiquitito de tener en un sitio pequeño y que no te dé mucha guerra, los hámsters son muy buena elección. Además, un animal que para los niños es ideal porque no implica demasiado trabajo y no tiene la cola larga, por tanto no da repelús. También le vamos a poner en su jaulita, porque normalmente los hámsters tienen que vivir dentro de jaulas. Sabéis que cuando andan sueltos por casa, pues se pueden meter por sitios, desaparecer. Los hámsters son como que muy esquivos. Y luego tenemos los conejos, que para mí, ideales, porque son muy mansos. Y bueno, cuéntanos un poco de cómo es tu conejo y por qué decidiste tener un conejo. Bueno, ella es mansa, se deja tocar y coger, pero no la puede tener mucho tiempo en brazos porque se pone arisca. Vale, pero no le gusta estar mucho tiempo en brazos. Pero también tienes que decir que todavía es un bebé, es chiquitita. Sí, es pequeñita. Claro, conforme vaya creciendo contigo, pues cada vez va a aguantar más el que la tengas cogida y en brazos, porque cada vez se va a ir haciendo también más a ti. Y la cobaya, ¿por qué elegiste una cobaya, Carla? Porque antes tiraba un hámster, no se dejaba coger. Y la cobaya la puedo coger y la puedo tener en brazos mucho tiempo. Sí, sí. A mí me gustan mucho las cobayas, son más tranquilas que los conejos. No corren tanto. O sea, los conejos son máquinas de correr. Bueno, nos hemos dejado un poco de lado a mis grandes amigos los pájaros. A mí los pájaros me gustan mucho. Y dentro de los pájaros hay un mundo, porque hay desde canarios que tienen muy pocos cuidados hasta loros que tienen muchos cuidados. Lo bueno de los loros es que no sueltan pelo, pero sueltan pluma. Lo que pasa es que la pluma es mucho más fácil de recoger y no molesta tanto. Y nos queda, ¿quién es el de allí? El erizo. Vale, ¿y qué le pasa al erizo? Tiene púas. ¿Y qué pasa con las púas? Que cuando se enfada o se siente amenazado, suelta las púas y te pincha. Te pincha. Hay erizos que cuando se enfadan y no quieren que los toques, pues te pinchan, ¿no? Entonces, si te molesta mucho que te pinchen, pues hombre, no cojas un erizo, porque el erizo te puede pinchar. Y yo creo que poco más nos dejamos, ¿no? Es un poco el esquema para que podáis elegir, con pros, contras, más o menos el gran mundo de las mascotas que podemos tener en casa. Así que nada, nos despedimos. Les decimos adiós. 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 Adiós.